Música Hola a todos, bienvenidos un día más a hacerlo vos, mi nombre es Mayra Y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer este estuche con forma de lechita kawaii También quería aprovechar para mandar un saludito a Ariel Gamer, un suscriptor del canal, un beso enorme Y ahora si, los dejo con el tutorial Música Vamos a comenzar recortando un rectángulo de 30 x 21 cm de goma eva o foamy en color blanco También vamos a recortar un cartoncito cualquiera de una caja de 8,5 x 6 cm Y vamos a cortar dos piezas exactamente de la misma medida de goma eva de color blanco Y lo que vamos a hacer es cubrir el cartoncito con las dos piezas de goma eva, así como te muestro Música Dejamos esto a un lado y vamos a comenzar a diseñar la portada de nuestra lechita kawaii Y vamos a tomar la goma eva y voy a marcar a un centímetro de uno de los lados, de los lados más largos Voy a trazar una línea Acá no se llega a ver porque estoy marcando con un puntón para que no se me quede marcado en la goma eva ya que es blanco Y luego hice una línea más a los dos centímetros y medio Después de esa línea a los dos centímetros y medio voy a hacer unas marquitas a los más o menos cuatro o cinco centímetros Y ahí voy a hacer como una especie de onditas Acá no se les va a ver muy bien que digamos lo que acabo de hacer Pero ahora cuando comencemos a pintar van a entender muy bien lo que hice Esto fue nada más para que nos quede bastante prolijo Ahora voy a cubrir esta parte arriba del centímetro que marqué primero ¿Ven? Me estoy ayudando con la cinta de papel para que la pintura no se me pase y quede bien prolijo También voy a pintar la parte de arriba en donde habíamos hecho las onditas Estoy usando pintura acrílica Ustedes pueden pintarlo con marcadores permanentes o si quieren hacer esas piezas así En goma eva de color rosado o el color que ustedes quieran hacer Pero yo decidí pintar Una vez que tenemos pintada esta parte vamos a dejarlo secar Cuando esté seco voy a retirar la cinta que usé para ayudarme para que no quede desprolijo Esta parte y nos tiene que quedar así Ahora voy a hacer una división un poquito más arriba de la primera línea Apenas más o menos medio centímetro Y voy a cubrir la parte rosada de abajo para no mancharla Y voy a pintar una línea de color celeste Cuando lo tenemos seco retiramos la cinta de papel Y nos tiene que quedar así Acá lo que hice fue marcar el centro de esta goma eva Que va a ser en donde vamos a dibujar la carita kawaii Yo voy a usar la tapita de un marcador para ayudarme a marcar los ojitos y que nos queden los dos del mismo tamaño Y lo pueden pintar con pintura acrílica o como yo que estoy usando un marcador permanente de color negro También voy a dibujar la boquita Y voy a ponerle unos puntitos de pintura acrílica de color blanco para darle luz en los ojitos Acá en la parte de arriba de la carita voy a dibujar como un rectangulito de color celeste Voy a ayudarme con una cinta de papel para marcarlo Y que me quede bien prolijito Esto va a ser del ancho que quieras y del color que quieras también Y voy a pintarlo de color celeste Este es para hacer el cartelito que dice Milt Yo lo escribí con un marcador de color blanco Y ahora si vamos a comenzar a armar nuestro estuche Vamos a tomar la base que habíamos recortado en cartón Y vamos a comenzar a pegar desde una de las puntas Por la mitad de uno de los lados más anchos del cartoncito Yo estoy usando pegamento instantáneo pero ustedes pueden usar silicona líquida o silicona caliente también Y así vamos cubriendo y pegando todo alrededor Nos tiene que quedar así Y vamos a pegar esta partecita Sobra más o menos un centímetro Acá Y le colocamos pegamento y pegamos encima del otro extremo de la goma eva Así como te muestro Y lo terminamos de cerrar Y ahora si una vez que tenemos hecho esto ya va tomando un poco de forma nuestro estuche Y vamos a darle bien la formita así como cuadradita Aplastamos un poquito acá para que tome esta formita de cajita Y ahora voy a recortar otro rectángulito de goma eva de más o menos 8,5 centímetros de largo Y lo voy a pegar acá a un centímetro más o menos de la parte delantera de mi estuche Nos tiene que quedar así Luego vamos a necesitar velcro Voy a cortar una tirita Y del lado de adentro del rectángulito que acabamos de pegar Voy a colocarle el velcro de esta manera Pegamos por un lado Y luego le colocamos pegamento Y cerramos en la parte de atrás Nos tiene que quedar algo así Y listo ya tendríamos terminado nuestro estuche de lechita kawaii Es súper fácil de hacer la verdad Y queda muy lindo Y caben muchísimas cositas Como podrán ver Entran reglas de hasta 20 centímetros Entran tijeras, marcadores, de todo Así que nada Espero que les haya gustado Y si es así No se olviden de darle like Y compartanlo con todos sus amigos Si es la primera vez que llegas a mi canal Te invito a suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas nada Y ahora sí Les mando un beso enorme Chau